Se graba I shoot the pen Al estilo Revolver camera Musa, eh musa Tú eres lo que me mata Ay si te encuentro Ay, ay yo me pego Delicia, delicia Tú eres lo que me mata Ay si te encuentro Ay, ay yo me pego Un sábado en la madrugada La gente en la fiesta Empezó a bailar Y pasó la niña más linda Con mi coraje Y comenzamos a hablar Musa, eh musa Tú eres lo que me mata Ay si te encuentro Ay, ay yo me pego Delicia, delicia Tú eres lo que me mata Ay si te encuentro Ay, ay yo me pego Ay, ay yo me pego Un sábado en la madrugada La gente en la fiesta Empezó a bailar Y pasó la niña más linda Y pasó la niña más linda Con mi coraje Y comenzamos a hablar Musa, eh musa Tú eres lo que me mata Ay si te encuentro Ay, ay yo me pego Delicia, delicia Tú eres lo que me mata Ay si te encuentro Ay, ay yo me pego Musa, eh musa Delicia, delicia Tú eres lo que me mata Ay si te encuentro Ay, ay yo me pego Delicia, delicia Tú eres lo que me mata Ay si te encuentro Ay, ay yo me pego 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 Esto fue ¡Revolver Carabili! Todo Brasil ¡Ey! ¡No son brasileños, brasileños! ¡La samba! ¡La samba, samba! ¡Eh!